lo mejor que he visto en la vida hola amigos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos también a lo mejor que he visto en 2021 si 2021 estamos en 2024 pero yo voy a hablar de las mejores películas que vi en el cine en 2021 porque pues porque ese fue el primer año que no hice este especial que llevaba haciendo interrumpidamente desde 2012 y no sé por qué leches ese año se me olvidó hacerlo en 2022 también así que ahora vais a tener tres especiales voy a hacer el de 2021 el de 2022 y el de 2023 y diréis de dónde viene esto bueno pues viene de que yo en 2012 empecé a hacer una serie de vídeos llamado lo mejor que he visto en la vida y eran unos vídeos en los que yo cada viernes hablaba de los estrenos que llegaban esa semana al cine y de las que yo había visto en el cine durante esa semana y a final de año pues hacía un especial bueno a principios del año siguiente más bien hacía siempre un especial con el top de las mejores películas del año y bueno esto de lo mejor que he visto en la vida dejé de hacerlo por pereza aunque me gustaría retomarlo la verdad alguna vez lo he intentado retomar y me ha durado la cosa dos semanas y luego me he vuelto a olvidar pero el especial de lo mejor del año lo he venido haciendo pues eso hasta hasta el propio 2021 que fue cuando hice el último que fue el de 2020 así que ahora me he encontrado yo pensaba que sólo me faltaba el de 2022 y resulta que no que también me falta el 2021 así que sin más dilación os voy a hablar un poco de cuáles fueron primero las tres peores películas que vi en 2021 siempre en el cine porque si me pongo a hablar de las que vi también en casa pues es un lío porque son ya ni siquiera tengo la cuenta hecha sólo hago las de las que veo en el cine es un poco porque es el origen del desde esta serie no de esta serie de lo mejor que he visto en la vida la idea era hablar de las películas vistas en el cine y como es el espíritu de esta serie pues no lo quiero mancillar y bueno como el ranking sí que lo tengo hecho porque lo hago siempre a final de año pues simplemente os voy a hablar un poco primero de las tres películas que han tenido el honor de ser las peores que vi ese año y después ya con el top 10 de las mejores es día de basura bueno y en las peores en el top 3 encontraríamos nada más y nada menos que la purga infinita y fue una película que me decepcionó mucho porque a mí la saga de la purga era una saga que me había encantado hasta entonces no habíamos visto nada más y nada menos que cuatro películas la trilogía original que eran una maravilla una película que planteaba que una noche al año en los eeuu se vamos por así decirlo se eliminaban todos los delitos y que todo el mundo podía hacer lo que le diera la gana entonces hacía gente había gente que se encerraba en casa a cal y canto y otros que salían a la calle a matar y a cometer todo tipo de delitos y así en los eeuu pues había conseguido que la tasa de delitos hubiese bajado pues de manera brutal no prácticamente que hubiese desaparecido los delitos en fin con esta interesante premisa pues nos ofrecieron tres películas más una cuarta que era una precuela basada en la primera purga que hubo en la historia y después también hubo una una serie que no la he visto tengo que decirlo no sé por qué pero no la he visto la serie de amazon prime si no recuerdo mal y no la he visto y después de eso nos ofrecieron otra secuela que era la purga infinita bueno en esta en esta en película no me acuerdo muy bien de lo que de lo que en lo que se nos planteaba pero sí recuerdo que había gente que quería que quería huir a méxico en la de eeuu a méxico o algo así no sé si es porque eran mexicanos o porque eran ilegales o cómo era la cosa pero vamos recuerdo que la película más allá de tener efectivamente buena buenas bueno buenas escenas de muertes y demás pues la trama era un poco no se tenía metieron ahí ideas políticas con calzador que no que no me hicieron demasiada gracia y en fin no fue una película a lo mejor también influye eso sí lo recuerdo que el día que fui a verla la sala estaba llena de adolescentes haciendo de las suyas pero bueno la verdad es que fue una película que me decepcionó mucho sobre todo por la saga que era en el puesto 2 de las peores películas que vi en 2021 encontramos candy man el remake de esta conocida saga de terror de los 80 si no recuerdo mal de las cuales nunca llegué a ver ninguna aunque pero que las he ido comprando todas bueno no la primera así que la he visto porque veo que la tengo aquí puntuada pero esta nueva película ya no me acuerdo sea remake o secuela en film affinity dicen que es una secuela pues la verdad es que no me hizo demasiada gracia no terminó de convencerme ya no me acuerdo de por qué porque como comentar que han pasado tres años desde que la vi pero pero bueno no me gustó no me gustó me pareció demasiado no sé de hecho recuerdo que era no sé la atmósfera no me acuerdo pero no 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 me gustó no me gustó y sin duda alguna la peor película que vi ese año muy lejos de estas dos que he comentado porque estas dos son obras maestras al lado de la peor película de 2021 la peor una de las peores experiencias que he pasado yo en mi vida en el cine ha sido con esta película y es dune si amigos si esta película esta obra maestra no de denis villeneuve o como se llame esta maravillosa adaptación de la de la novela de frank 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 herbert de esas películas que qué bueno que en su día adaptó david lynch otro que tal baila por cierto que ese tío hace unas películas más aburridas y más idas de olla que vamos en mi vida me acuerdo de que un ciclo de david lynch no sé si fue ese mismo año también y tuve el honor de ver un par de películas suyas una fue una historia verdadera que es así que me hizo gracia es una película que parece ser que está bastante alejada de la filmografía de este señor y la otra fue muy holand drive una película que sin 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 tampoco decir que sea mala me pareció una chorrada con un piano no te digo que sea mala pero pero oye que no termine yo de pillarle el punto pero sin duda alguna lo peor que ha hecho este señor ha sido cabeza borradora esa película me provocó un trauma tan salvaje que yo creo que a día de hoy todavía tengo secuelas y eso que todavía no he visto que me gustaría ver algún día si tengo fuerzas el hombre elefante quiero verla por anthony hopkins la tengo por ahí en blu-ray desde que la sacó divisa pero no la he visto y sí que me gustaría ver más películas de este señor porque espero que no todo lo que ha hecho en su vida hayan sido pues eso idas de o ya propias de un enfermo pero bueno esta película está este remake de dune yo por un lado me recordó un poco a juego de tronos en el sentido de que empiezan a meter de personajes y territorios y historias pero no entiendes nada o sea no entiendes absolutamente nada yo no sé si es una de esas películas hechas para los que han leído los libros o qué demonios pero no entiendes absolutamente nada de lo que te están planteando nada 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 y son dos horas y media de película acabé yo creo que es que me puse hasta malo y todo no sé cómo no me levanté y me fui de la sala por un poco por respeto al dinero que había pagado nunca ha hecho eso de irme de la sala la verdad todavía está por llegar la primera vez que lo haga pero yo creo que con esta película estuvo muy cerca de pasar madre de dios bendito qué pestiño de película es que no es que de verdad no hay por dónde cogerla no yo no entiendo a la gente que le ha gustado sinceramente si es que ha leído los libros o qué leches pero yo no me he enterado absolutamente de nada es un truño pero pero queda hasta 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 miedo y todo cómo se puede hacer una película así y que encima haya gente que diga que es una obra maestra y lo peor de todo no es eso lo peor de todo es que este año se estrena la segunda parte que estoy viendo que encima es todavía más larga yo creo que no voy a verla lo siento mucho pero yo esa película no creo que la vea y sin más dilación vamos a por el top de las 10 mejores películas de 2021 ya un poco por hablar bien y por alegrarnos un poco porque si no yo me vuelvo loco un minuto aún falta por llegar a bien en el puesto número 10 una de las mejores películas de terror que he visto que es maligno no tanto por porque sea una gran película de terror que un poco también sino porque es que para mí es como una mezcla de es que llega un momento que hay una secuencia en una comisaría que parece john wick o sea eso a mí estas cosas de que de repente en una película convencional te salgan con una fantasmada que no tenga nada que ver con este tipo de películas y que encima quede bien y te divierta a mí esas cosas me encantan y aquí hay una escena más o menos al final de la película en la que todo se desbarata y la película se convierte pasa de ser una película de terror a ser john wick directamente y entonces pues a mí eso me pareció sublime me encantó me encantó y por eso esta película tiene la nota que tiene que es un 8 que está en el puesto número 10 y aparte la banda sonora me gustó mucho la adaptación está del tema de muse o muse no sé cómo se llama el grupo el grupo vamos no sé cómo se pronuncia y tengo que decir que todo eso pues a mí me gustó mucho es una gran película mezcla de géneros un poco yo creo también pero bueno en el puesto número 9 os tengo que hablar de última noche en el soho película protagonizada por thomas mckenzie y anna taylor joy es una película que mezcla dos como dos realidades 222 líneas temporales en la cual una joven llega a londres buscando trabajar en la moda y por lo que sea se traslada a los años 60 en la misma ciudad y descubre que puede ver a su a su a la persona que ella idolatra no que es el una 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 cantante por lo que estoy leyendo aquí porque ya casi no me acuerdo pero bueno parece ser que empiezan a pasar cosas ahí entre las no sé muy bien como es que no me acuerdo bien del todo entre las dos realidades y bueno es una película que está muy bien a mí me gustó mucho tendría que volverla a ver para para deciros por qué esto es lo que tiene no hacer los vídeos cuando toca hacerlos pero bueno sólo decir eso que es una gran película género fantástico thriller incluso terror y algo de viajes en el tiempo muy muy gran película y gran interpretación de anna taylor joy como casi siempre en el puesto número 7 no espera 8 8 tenemos una sorpresa que para mí fue el escuadrón suicida pero es que tenían que haberlo por titulado otra forma porque no puede ser que haya en el mismo universo dos películas sobre el escuadrón suicida y que una se titule escuadrón suicida y la otra se titule el escuadrón suicida eso es absurdo pero bueno y es que además en inglés es igual la primera es suicide squad y esta es de suicide squad eso es una chorrada como un templo no es que sea una secuela de la otra porque hay personajes que incluso cambian de actor y todo pero es como una especie de nueva versión en la cual repiten actores repite margot robbie por ejemplo pero por ejemplo will smith me parece que era suplantado por idris elba viola davis me parece que también está y no sé cuál es más repiten bueno yo el kingdom man también repite este no me acuerdo quién era y bueno no sé habrá alguno que también repita pero en fin que no no era una secuela como tal sino que era una especie de de reinterpretación pero que también estaba incluida dentro del universo de dc que ahora parece ser que se ha reiniciado en fin es una historia muy rara esto del universo de dc a mí me gustan y las pelis de dc de este universo que están haciendo pero pero no termino de entender por dónde quieren llevar la cosa al final en fin esta película la primera me gustó todo el mundo la puso a parir a mí fue una película que me gustó fui insultado por ello no se me olvida me gustó sin más pero esta película va un paso más allá es una película muy divertida llena de escenazas de acción de situaciones e incluso de comedia la cual pues a mí la verdad que me ya digo me pareció muy superior y una de las mejores películas de la de la franquicia está del universo extendido de dc y además bueno que decir de margot robbie haciendo de harley queen ya ha hecho tres películas como harley queen y es que es insuperable o sea yo ya no me imagino otra actriz haciendo de harley queen de hecho no sé si la ha llegado a ver no recuerdo si en las películas no ninguna película de imagen real ha salido harley queen crea hasta hasta ahora así que bueno puedo decir que sí que es una película muy recomendable y ahora me acuerdo de que dentro de unas semanas aparecerá el juego nuevo de rock steady que es también el escuadrón suicida y es secuela de la de la trilogía de arkham de batman arkham hay un poco de de mosqueo como hace un juego hecho como servicio cuando la gente lo que quería era una historia pero bueno ya veremos a ver por dónde sale ese juego de momento tiene pinta mediana así que bueno pasamos al puesto número 7 en esta ocasión toca hablar de una de un live up team de una especie de remake de disney pero que no es un remake como tal sino que es como un spin-off de un personaje que a la vez también nos cuenta parte de la historia de la película en la que se basa pero va mucho más allá si estoy hablando de cruella de la brutal interpretación de mastón como cruella débil que es pues ya digo una barbaridad de película yo no la vería o sea no la no la recomendaría tanto para verla en familia porque no era una película infantil ni mucho menos de hecho está calificada como thriller a ver cómo le eches en casa esa palabra ese género con una película que es un remake de una de una película animación de disney no termina de ser tan tanto un remake de de 101 dálmatas de hecho aquí en film a fin y tila la ponen como reboot de la adaptación de imagen real que tuvo en su día 101 dálmatas con glenn close haciendo de cruella débil que eso sí que era también una gran película y en este caso pues también nos cuentan la historia vamos no nos cuenta la historia de los 101 dálmatas como tal sino que la historia empieza mucho antes contándonos toda la historia de cruella débil y como digo la historia pues la verdad es que está muy bien todo lo que han añadido al personaje recuerda mucho a maléfica en él en la forma en la que hayan añadido contexto a la historia del personaje pero aquí está mucho más mejor llevado porque maléfica la convirtieron en benéfica si como recordaréis en este caso pues no no han tenido no han sido capaces de eso sino que han presentado una gamberra que la verdad es que hace disfrutar mucho y mención especial también a emma thompson que es un poco como la que de verdad es la cruella débil de original no aquí como como un poco la maestra no de nuestra cruella de la que hemos conocido siempre muy bien todo una película muy recomendable muy buena y además estoy viendo que va a haber secuela que no lo sabía me acabo de enterar ahora mismo y pone que sale este año ya veremos a ver si es verdad no sé de qué irá la secuela porque si os digo la verdad nunca ha llegado a ver 102 dálmatas que era la secuela me parece que había tanto de animación como de imagen real nunca supe si eran si las dos eran la misma historia o cómo iría el tema pero bueno a lo mejor las veo un día de estos en el puesto número 6 una gran película que de hecho ganó el goya a mejor película ese año que fue el buen patrón una brutal película sobre los directivos de empresas corruptos que tratan mal a los trabajadores y demás nos cuenta la historia de un señor interpretado por javier bardem magistralmente interpretado por javier bardem que es el propietario de una fábrica de balanzas y en esta en esta en esta fábrica van a van a lo estoy leyendo aquí porque no me acordaba ya están esperando a que llegue la comisión para decidir si van a obtener un premio a la excelencia empresarial pone aquí y claro resulta que empiezan a pasar cosas en la empresa y parece que todo va conspirando contra contra este señor intentará resolver sus problemas aparecen ahí un trabajador al que ha despedido a montándole hay una huelga de hambre delante de la nave en fin que sería parda y este señor pues hará todo lo posible para que para que cuando llegue la comisión está les den el premio no puedo por menos que decir que es una gran película como siempre dirigida por fernando león de aranoa que nos ha regalado pues eso brutales películas como amador y por supuesto barrio que para mí es una de las mejores películas españolas de la historia pasamos ya al puesto número 5 en el cual os tengo que hablar de otra película española que en esta ocasión por cierto no ha salido en blu-ray no sea que están esperando bueno a estas alturas ya no creo que la saquen dirigida por daniel monzón y es un regreso al cine kinky de los años 70 y 80 cuando hablo de cine kinky me refiero a jóvenes y adolescentes delincuentes de la barcelona de aquellos años sobre todo poco como las películas del torete y si hablo de las leyes de la frontera y eso nos cuenta una peli una historia sobre unos adolescentes en este caso hay un chaval que es estudiante y que bueno es algo inadaptado pone aquí y si de hecho la verdad que era me acuerdo que si estaba a empezar un poco en adaptado y conoce a una banda de delincuentes de kinkis y acaban pues eso viéndose metido en una en una en una serie de robos y de delitos y demás y ya digo después de esta película me acuerdo que estuve viendo las del torete en la edición que sacó 30 en digo el 79 y tengo que decir que es como un remake es una especie de remake no llega a ser tanto pero por todo lo que va ocurriendo en la película quiere decir atracos persecuciones en coches míticos de aquellos años de los setes finales de los 70 y todo eso no tengo que decir que si es una gran película muy conseguido todo el ambiente de vamos no sé cómo sería porque yo no no había nacido y mucho menos está en barcelona en mi vida pero si me ha gustado mucho y no puedo por menos que recomendarla también una gran interpretación también de los actores que casi todos eran eran desconocidos la verdad en el puesto número 4 nos encontramos con toda una sorpresa del cine religioso benedetta benedetta es la historia nos vamos a la italia del siglo 17 y es una chica la que se la llevan a un convento y poco a poco pues la va liando vamos a ver es una chica homosexual y empieza a mostrarse pues digamos rebelde hasta el punto de que se acaba liando bastante bastante en el convento y por no spoilear simplemente diré que a poco que os atraiga la trama de una monja digamos pecadora pues es una gran película que creo que tenéis que ver porque os va a sorprender el director es paul ver joven que antes de esta gran película pues ha hecho otras también muy buenas como él con isabel huppert ojo la misma por qué no decirlo el hombre sin sombra si la del 2000 la de kevin bay con esa película a mí me encantó no sé vista ahora cómo será porque hace muchísimo que no la veo creo que sólo ha salido en dvd también hizo instinto básico que no la he visto hola hay un montón de películas de este señor que no he visto mejor no hablo en fin que sí que veáis benedetta porque es una gran gran película ya digo religiosa y en el puesto número 3 que raro pero sí tengo que meter una película de disney de hecho es la última gran película que ha venido de esta de esta productora de clásicos está considerado dentro de la línea de clásicos de walt disney y para mí sí es la última gran película que ha hecho disney y es raya y el último dragón es una historia en la que vivimos en un mundo en el que humanos y dragones convivían juntos y el mal pues fastidió todo y los dragones parece ser que se sacrificaron para salvar a los humanos y 500 años después han vuelto esas fuerzas del mal si no recuerdo mal porque las despiertan por no sé qué historia que ocurría al principio en las cuevas del palacio de no sé qué y raya pues una guerrera solitaria va a tener que encontrar al último legendario dragón para volver a bueno pues para reconstruir el mundo y unir de nuevo a humanos y dragones así dicho pues no parece gran cosa pero la verdad es que es una peli que está muy bien hilada el guión es muy bueno los personajes están muy bien también y sobre todo algo que me llama mucho la atención es que tiene como una especie de de estructura de videojuego es como que la protagonista tiene que ir pasando por varias zonas como cuando tuvo en un juego de mundo abierto vas jugando desbloqueando diferentes zonas pues aquí la estructura de la película recuerda eso es como como un juego de mundo abierto va yendo por diferentes sitios y al final pues eso convergen todos ahí en el típico sitio épico es una película muy recomendable toda una sorpresa en el puesto número 2 también una película que nadie se esperaba que iba a ser tan buena por lo menos yo una joven prometedora con cari mulligan va una película en la que una chica decía que tenía un brillante futuro y tal y hubo un incidente que le fastidió la carrera y ahora lleva una doble vida por la mañana y por la noche diferente y hay un momento en el que decide vengarse pues de algo que ocurrió en fin es un poco comedia negra thriller venganza tema de abusos sexuales hay también por ahí por no es puede leer mucho pero vamos simplemente puedo deciros que la interpretación de cari mulligan es bestial que el guión es una barbaridad y que es una gran película de venganza por eso está en el puesto número 2 muy 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 recomendable una gran película y por fin en el puesto número 1 pues supongo que muchos ya sabéis a cual me voy a referir pero es que esto es así este remake encubierto de john wick nadie protagonizada por bob oden kirk un señor que vive con su familia que parece un señor normal una noche entran unos ladrones en su casa y él renuncia a defenderse y el hijo pequeño pues acaba decepcionado y la mujer también un poco como que vaya un cobarde no entran ladrones a casa y no haces nada y al final el tío pues llega un momento que entre la familia pasando de él y unos kinkis en un autobús que se la lían pues al final se le va la pinza y descubrimos su lado oscuro es decir es john wick y empieza a repartir mecos a diestro y yo lo último que me esperaba es que este señor fuera capaz lo tienes ahí lo recuerdas por saúl de breaking bad que era un personaje totalmente diferente y de repente aquí te encuentras a este tío soltando tiros mecos pero pero de una manera increíble o sea cómo es posible que de repente este actor que no parece que del tipo como 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 héroe de acción poste te plante este pedazo de peliculón no sorpresas que te da la vida de repente no lo sé pero bueno este director el director de esta película que es ilia naisuller había dirigido anteriormente una película buenísima también que se titulaba hardcore henry que era una película que estaba rodada íntegramente en primera persona y es un peliculón también es como una película basada en un shooter de un videojuego pero vamos que por el tema de que vas en primera persona viendo todo el rato desde el desde los ojos del personaje una barbaridad también de película que os tengo que recomendar si queréis ver algo más de este de este director ruso pero bueno que sí que es que lo tengo que decir diréis que poco previsible de robert que vienes aquí a hablarnos del top de lo mejor que viste y resulta que la mejor de todas es esta película que parece un referito de john wick pero es que es así la vida o sea yo no tengo por qué decir que la mejor película que había en 2021 fue la que ha visto la que todo el mundo haya no yo pongo la que más me ha divertido y la que más me divirtió ese año fue nadie y es un peliculón de acción me da igual que se parezca a john wick es una maravilla y así como digo que sigan saliendo más y más clones de john wick porque así tendremos mucha más diversión y después de esto pues os remito al vídeo siguiente que será lo mejor que he visto en 2022 y después ya en 2023 que ya los tengo grabados y creía que ya tenía ya no tenía que hacer más y resulta que me he dado cuenta de que el de 2021 no estaba hecho así que ahora ya la cosa es que me dé por montarlos y por subirlos un saludo a todos amigos y hasta el próximo episodio un saludo